¡Exacto! Pero al parecer le dolió, le pesó haber sacado a Carolina Mendoza Que pues bueno, entró como refuerzo Pero al final solamente fue un lastre al igual que Mariana Ugalde Iniciamos la semana número 16 con un nuevo duelo para disputar la fortaleza El equipo azul quiere sí o sí ya ganar la fortaleza, les urge Les afecta ya estar bastante tiempo en el campamento Y los rojos quieren, pues bueno, una vez más quedarse en la fortaleza Otra vez vemos un avance donde supuestamente se lesiona Evelyn Guijar Le hemos visto como 15 veces en la temporada Pero pues bueno, no sabemos qué pase esta vez Avance del episodio número 80